Mamá, venga a ver lo que hice ¿Pero tú qué hiciste? Dime qué hiciste con mi maquillaje Mamá, no me regañes Venga a ver lo que hice Que voy a ver nada Si me dañaste los maquillajes y te he dicho que no me los toques Ahora vas a ver lo que te va a pasar Camina Aquí te vas a quedar y no vas a salir hasta que yo lo diga Estás castigado Te estás portando muy mal Venía subiendo y escuché un escándalo ¿Por qué estás gritando? ¿Qué fue lo que hizo el niño? ¿Qué hizo? Pues me dañó todos los maquillajes y por eso lo castigué Y de ahí no va a salir Siento que eres muy dura con nuestro niño Las cosas no se arreglan ni gritando ni de mala forma Estoy segura que si le hablas con respeto Él te va a entender Ya le he dicho de mil maneras que no coja mis maquillajes Se la pasa rayando las paredes y dañando las cosas Él no entiende Porque él a mí sí me obedece ¿Y sabes por qué? Porque yo lo trato con respeto Hijo por favor Abre la puerta Quiero hablar contigo ¿Ahora tienes seguro? Mejor déjalo ahí adentro Él no merece salir por desobediente Mi mamá no me quiere Siempre me trata mal Los únicos que me tratan bien Es mi papá y mi abuelita Mejor me voy por un de ellas Claro que no El niño no se va a quedar aquí dentro El niño no está aquí ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Si yo lo encerré ahí No está ¿Cómo así? Se acaba de salir por aquí No ¿Cómo así que se salió? No Te amo mamá Esto era lo que trataba de decirme Yo fui grosera con él Y ahora se fue de la casa Por eso A nuestros hijos tenemos que tratarlos con respeto Que la cosa no se solucionen ni gritando Ni de mala forma Como te dije hace un rato Tenemos que salir a buscarlo Mi amor Vi el detalle que me hiciste Está hermoso Y te prometo que no te voy a volver a regañar así de fuerte Sabes que yo te quiero con todo mi corazón Y tú eres un niño muy juicioso ¡Gracias por ver el video!